Tú eres como un radioreceptor. Eso eres tú. Eres como un radioreceptor. Tu cerebro aprende por metáforas, por medio de metáforas, por medio de ejemplos, por medio de simulaciones. Entonces vamos a imaginarnos que nosotros somos un radio y que somos receptores de señales y que somos emisores de señales. Y nosotros podemos transmitir ondas electromagnéticas, ondas electromagnéticas. Y al ser ondas electromagnéticas, entonces quiere decir que nosotros tenemos en el cerebro electricidad, somos luz, y en el corazón tenemos imán. Entonces nosotros generamos ondas electromagnéticas. Y eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros trabajamos con la luz. Nosotros somos creadores. Bueno, hola, ¿cómo estás Alberto? Hola, ¿cómo estás Edilberto? Hola, ¿cómo está Rubén Martínez? Bueno, vamos. Hoy es el día número, hoy qué día número es, hoy qué día es hoy. Hoy es el día número, me perdió, el día número 40. Hoy es el día número 40 del reto de 45 días para nosotros inventar el futuro. Tú puedes inventar tu futuro. Tú lo puedes hacer. Claro que sí, todo es posible, inventa tu futuro. ¿Cuál es esa mujer del futuro? Pero aquí no veo ninguna mujer. Francisco, Ángel Villegas, Edilberto, Rubén. Mira, ¿y las mujeres dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿La mujer del futuro dónde está? No ha venido todavía, no se ha peinado, no se ha bañado. Bueno, entonces por ahora, trabajemos con los hombres. Tu corazón es, estamos trabajando este libro de guía que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y para eso nosotros vamos a entender y vamos a leer, hoy nos toca leer esta parte. La parte que estamos leyendo es, tu mente es un simple procesador, piensa con el corazón. Nosotros somos una máquina eléctrico y emitimos ondas y emitimos frecuencias de luz. Nosotros somos seres electromagnéticos. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y estamos trabajando esto que estamos aquí leyendo. Tu corazón, que es magnético, atrae o rechaza todo lo que tú piensas y sientes. De esta manera es que puedes crear tu propia realidad o repetir patrones del pasado. Si yo no programo mi futuro, si yo no sé qué es lo que yo quiero en mi futuro, si yo no tengo una intención clara y no tomo las decisiones que debo de tomar, ¿Sabes qué pasa? Repito los patrones del pasado. Yo repito los patrones del pasado de todos mis ancestros porque no he sido consciente, porque no me he dado cuenta de que nosotros repetimos las cosas hasta que nos damos cuenta y decimos, Ah, ya entendí por qué me sucede esto, ya entiendo por qué me pasa esto, porque yo repito de manera inconsciente hasta que lo hago consciente. Ese es el punto. Entonces, yo tengo el camino para elegir. Yo elijo un futuro diferente porque el futuro es una infinidad de posibilidades. El futuro es como un abanico, tiene infinidad de posibilidades y yo decido a dónde y qué camino escoger. Pero de igual manera, si yo no elijo, si yo no decido, el pasado se encarga de repetir los patrones y de crear un futuro con los patrones del pasado. Listo. Por lo tanto, es un evento electromagnético donde unes conscientemente la luz con un imán y atraes todo lo que quieres. Wow. Me ha costado entender este tema porque cuando digo ondas electromagnéticas, mi pobre cerebro no entiende qué es ondas electromagnéticas y me lleva a investigar, a leer sobre el tema, me lleva horas y horas a experimentar en mí, navegar en el internet, en buscar información, escribo, hago resúmenes, llevo a la vivencia lo aprendido y al final lo convierto en algo tan simple como para decirte que lo entendí de esta forma. Imagínate que tú eres un radioreceptor transmisor de ondas electromagnéticas y trabajas con la energía, la electricidad y estas generan una frecuencia de luz. Tú generas frecuencias de luz. Tú generas frecuencias de luz. Estas frecuencias de luz en su aspecto electromagnético se clasifican por la longitud de onda y la frecuencia que va desde la ultravioleta al infrarrojo pasando por la luz. De acuerdo a esa frecuencia puedes ser visible o invisible. O sea que nosotros tenemos el poder de ser visibles y tenemos el poder de ser invisibles. ¡Ah! Mira qué interesante. Esto está interesante. Yo tengo el poder de ser visible o el poder de ser invisible. ¡Ay! ¿Cómo es uno siendo invisible? Teletransportándose. Interesante. Entonces, hoy vamos a trabajar que las frecuencias de luz se clasifican en su aspecto electromagnético. Se clasifican por la longitud de onda y por las frecuencias que van desde la ultravioleta al infrarrojo, pasando por la luz y de acuerdo con esa frecuencia puedes ser visible o invisible. Fuera de esa longitud de onda no ves nada. No vemos ni percibimos nada. No vemos las ondas de radio, de televisión, de internet, pero están ahí. Las cargas eléctricas que generas en tu cerebro al ser cargadas con tus pensamientos y emociones generan las ondas electromagnéticas. Te comunicas con tu corazón a través de esas ondas desde frecuencias vibracionales, ya sean altas o bajas. Las frecuencias de luz pueden ser extremadamente altas como las ultravioletas o extremadamente bajas como las infrarrojas. Y al momento de pasar por la luz, tus ojos no las pueden ver. Pero esto no quiere decir que no existan. No ves las ondas radiales, pero sabes que existen porque las puedes escuchar, las puedes percibir, las puedes sentir. Tu cerebro es un procesador de datos donde se ordena y guarda la información. La mente sería como la nube del internet, donde la mente es como la energía intangible y ordenada que se encuentra en un rango cuántico. Entonces, la frecuencia vibracional que se genera es el código de apertura para sintonizar la emisora que tú quieras. La mente no eres tú, es la información que está guardada en el disco rígido. Tú eres la conciencia del ser. La energía es la mente, es la energía cuántica ordenada. Y tú, al ser un radio, receptor, transmisor de ondas electromagnéticas que trabaja con la energía, tienes la capacidad de cambiar las frecuencias para sintonizar la emisora que quieres escuchar. Tú eliges qué quieres ser, escuchar, seleccionas a qué emisora ir. Tú eliges el botón que quieras. ¡Guau, guau, guau! Cada día me enamoro más del arte de escribir porque esto me lleva a investigar horas y horas y horas para al final decirte que por fin entiendo que todo es simple, fácil y sin mucho complique. Eres un radioreceptor transmisor y tienes un control, un botón en tus manos. Y es un banco de información que es tu mente y puedes cambiar tu estado de ánimo con solo cambiar la frecuencia. Con solo una decisión de mover un simple botón. Ya entiendo, todo es mente, el universo es mental, el todo es energía, el universo es cuántico. El universo es cuántico. Con razón nos manipulan, somos manipulados por todo aquel que tiene la información. Ahora recuerdo algo que decía, es más cara la ignorancia que la educación. ¿Qué? ¿Es más cara la ignorancia que la educación? Sí, señores. Y no nos gusta leer y nos da pereza leer y nos da... Y vemos todo lo que sea estúpido e idiota y todo lo que no tiene sentido. Y vemos toda la violencia y vemos todo lo que... El miedo y vemos todo lo que nos aterroriza. Pero la lectura es más cara la ignorancia que la educación. Oiga, 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 Jorge Iván, Jorge Alán Medina López, oiga Rafael, es más cara la ignorancia que la educación. Es que no queremos leer, es que nos da pereza leer. René Descartes decía, dijo, pienso luego existo y pienso porque tengo mente y cerebro que nos hace diferentes de los animales. Se supone que pensamos que tenemos cerebro, pero a veces no, no lo logramos. Ahora sí, ya entendí por qué hablan tanto de conectar la mente con el corazón. La mente es eléctrica, el corazón es magnético, el corazón atrae lo que la mente quiere. Claro, somos creadores. El corazón se conecta con la mente por medio de los pensamientos. Estos generan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que la pasan al cuerpo, señales por todo el sistema nervioso y le hacen sentir emociones del amor o todo lo que no sea amor. Punto, simple. Solo existen dos emociones, el amor y lo que no es amor. Y el amor se siente en el corazón. Punto. Tu mente está en el cerebro, pero es algo que no puedes ver. Tu cerebro es un receptor que recibe ondas electromagnéticas. Bueno, leerlo es una cosa, vivirlo es otra cosa. Leerlo es una cosa. Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Saben cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Y no me han ayudado a compartir. Ave María, ave María, pues, no me han ayudado a compartir. Camilo Castro gritó un compartido. ¡Ay, mentiras, Camilo! Sorry, Camilo, ya me di cuenta que me compartiste. Gracias, Camilo. Camilo, gracias. Mira yo cómo hablo. Marimelda, 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 no hables, no juzgues, no juzgues. Tú eres como un radioreceptor. No juzgue, Marimelda. Que ya me ayudaron a compartir. Sí, señor, ya me ayudó a compartir. ¿Sí ven? Es que hablamos mucho, hablamos sin saber. Vamos a ver, escritores, lectores, comunidad, lectores y escritores. Vamos a ver si entramos a la comunidad de los lectores y de los escritores. Y también vamos a compartir en compartir, escribir la publicación. Vamos a compartirla en un grupo que se llame Sanando tu niño interior. ¿Qué tal esto? Y vamos a ver, compartir en un grupo emociones, motivación, liderazgo, éxito, autoayudo y desarrollo personal. Vamos a ver si nos lo dejan publicar ahí. Listo. Camilo, gracias. Ay, tan bello mi Camilo, hermoso. Thank you. Muchas gracias, Camilo. Bueno, vamos a trabajar hoy. ¿Cómo yo entiendo que nosotros somos energía? ¿Cómo entiendo que yo soy electricidad? ¿Cómo entiendo que yo genero ondas electromagnéticas y que esas ondas electromagnéticas tienen un campo de acción mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos? Hay estudios científicos que comprueban cómo las ondas electromagnéticas se comunican entre sí a pesar de estar físicamente en diferentes, digamos, en diferente territorio. Entonces, esas ondas electromagnéticas realmente a nosotros emitir y ser un ser electromagnético. Nosotros somos hechos de electricidad. La electricidad es energía y adicional somos magnéticos porque el corazón es magnético. El corazón atrae... A mí me gusta mucho vivir con los ejemplos porque yo entiendo que yo soy un imán. Yo atraigo. Yo tengo fuerza de gravedad. Yo tengo... Yo soy un punto de atracción. Esto es lo que es la... Digamos, yo entiendo que así funciona la ley de la atracción. Tú atraes lo similar. No importa si lo similar es negativo o positivo. No me importa. Y no me importa. Mira, yo siento la fuerza. No sé si puedes sentir la fuerza. Y hay algo como que lo une lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero es a nivel de física. Se une lo similar y se pega. Y es un obregándolo a quitar y no puede. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que es una fuerza que está dentro de nosotros. Es una fuerza más grande que es como un imán. Y por eso es que se nos pega a veces personas que nos maltratan. Se nos pegan personas que usan de nosotros. Se nos pegan personas que nos hacen estresar. Se nos pegan personas... Tenemos jefes que nos maltratan. Tenemos hijos que no nos valoran. Tenemos esposos que no nos valoran. Tenemos amigos que no nos valoran. Pero es porque nosotros atraemos lo que somos en esencia. Entonces, ¿cuál es esa esencia? Mira, no hay un esfuerzo. Mira, no hay un esfuerzo. Y a esto le llaman magia. A esto le llaman la magia. Pero realmente es que hay un imán. Si fuera más fuerte, si fuera más fuerte, no tendría que... Yo haría magia. Entonces, yo soy maga. Entonces, tú eres mago. Llegó Gladila que me escribe. Brapo, brapo. Mentiras que... Mentiras. Mentiras que Camilo... Camilo Castro ya me escribió y ya me dijo con gusto Marimelda Cardona López. Gracias. Gladys, bienvenida a mi grupo. Bienvenida, Gladys. Bueno. A mí me gusta tanto este tema. Si ustedes supieran cómo yo saboreo este tema. Porque yo entiendo que soy un imán. Mira, soy un imán. Y si yo entiendo que yo soy un imán y que se me pega tanto lo bueno, se me pega, se me puede pegar Dios. Yo represento, yo soy católica, apostólica y romana. Nacida en esa religión. Y creo profundamente en un ser infinito. Y creo que a veces no estamos tan solos como nosotros creemos. Creo que nosotros estamos muy acompañados por la luz. Pero luz solamente no funciona. Porque para que haya luz tiene que haber oscuridad. Y para que haya oscuridad tiene que haber luz. Entonces, las dos son buenas. Y entonces, yo creo que a mí se me pega todo lo que yo soy. Ahora, ¿qué no se me pega? Por ejemplo, esta energía con esta no se pega. ¿Por qué no se pega? Porque esta no es de la misma esencia de esta. Entonces, ¿por qué no se me pega la tranquilidad? ¿Por qué no se me pega la armonía? ¿Por qué no se me pega la riqueza? ¿Por qué no se me pega el vivir feliz? ¿Por qué no se me pega la salud? ¿Por qué no se me pega sino la pobreza, la miseria, la depresión, la insatisfacción, la ira, la rabia? ¿Por qué se me pega solamente eso? ¿Y por qué no se me pega lo que es bueno? ¿Por qué no se me pega lo que es bueno? ¿Por qué no atraigo muchos clientes para venderle? ¿Por qué no atraigo mucha gente? ¿Qué es lo que hay en mí que hace que yo no atraiga tanta gente? ¿O que yo no sea ese imán que es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que yo estoy emitiendo como esa energía? ¿Cuál es la energía que yo estoy emitiendo todos los días? Esa es una buena pregunta. Hola Gladys, ¿cómo estás? Jenny Rocío, llego Jenny, llego Jenny, 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 Jenny. Ok, bueno. Entonces, vamos a trabajar. Hay una pregunta que quiero hacer de acuerdo a lo que leímos hoy y es... Voy a hacer la pregunta para que esto nos quede claro. Porque el cerebro te presta neuronas cuando tiene claridad en los conceptos. Si el cerebro tiene claros los conceptos, entonces te va a prestar neuronas. Hay una manera de saber si tienes claros los conceptos es escribiendo. Cuando tú escribes, no es lo que yo digo, es lo que tú entiendes. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo se conecta el corazón con la mente? ¿Cómo se conecta? Vamos a preguntar a ver qué nos contesta. Vamos a preguntar. ¿Cómo se conecta... ¿Cómo se conecta el corazón con la... No, la mente con el corazón? ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? Esa es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? Tu cerebro es un receptor que recibe ondas electromagnéticas. La mente es... Ah, esa la habíamos preguntado ayer. ¿La mente es eléctrica o magnética? ¿La mente es eléctrica o magnética? ¿El corazón es eléctrico o magnético? Bueno, esas son las preguntas que me están surgiendo hoy. Y la otra pregunta que tengo es... Bueno, y si nosotros transmitimos frecuencias de luz... Dice, eres un radioreceptor transmisor y tienes un botón en tus manos. Bueno, si es un banco de información que es tu mente y puedes cambiar tu estado de ánimo con solo cambiar de frecuencia. Entonces, estamos hablando también de las frecuencias de luz. Estas frecuencias de luz en su aspecto electromagnético. Las frecuencias de luz en su aspecto electromagnético. Esa es otra pregunta. Las frecuencias... Ay, qué tema tan interesante. ¿No te parece muy rico? A mí se me hace agua la boca. ¡Ah! La fre... Eso, me encantan estas preguntas. Las frecuencias de luz en su aspecto electromagnético. Se clasifican... Oiga, pues, esto está por su longitud de onda y por frecuencia. Mira, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va desde? Mira esta... Gracias, Camilo. Camilo. Ay, tan bello Camilo. Me encanta. Gracias por contestarme, Camilo. La mente es eléctrica y corazón magnético. Bravo. Listo. Hola, Diego. Llegó Diego. Diego siempre está con nosotras. Qué rico. Bueno, entonces, mira, vamos teniendo claro. Entonces, ¿cómo se conecta la mente con el corazón? Me falta esa respuesta. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a conectar la mente con el corazón. Porque el corazón atrae todo lo que la mente quiere. Entonces, yo tengo que empezar a ponerle orden a quién. ¿A quién le pongo primero orden? ¿A la mente o al corazón? Bueno, entonces vamos por partes. ¿Quién atrae lo que yo quiero? ¿La mente o el corazón? ¿Quién atrae lo que yo quiero? ¿Quién atrae lo que yo quiero? ¿La mente o el corazón? ¿Quién atrae lo que yo quiero? ¿Y dónde está lo que yo quiero? ¿Quién atrae lo que yo quiero? ¿La mente o el corazón? Esa es una pregunta. ¿Y dónde está lo que tú quieres? ¿Lo que tú deseas? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está lo que tú deseas? ¿En qué parte del cuerpo está lo que tú piensas? ¿Lo que tú anhelas? ¿Dónde está? ¿En qué parte del cuerpo está eso que es intangible? Que no lo puedes ver, pero que sabes que existe y que tienes una idea. ¿Pero sabes las ideas dónde están? ¿Sabes dónde están las ideas? Esa es otra pregunta. ¿Sabes dónde están las ideas? ¿Sabes dónde están las ideas, Mario? ¿Dónde están las ideas? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Cómo yo aprendo a conocer mi cuerpo? Mira, ¿dónde están esas ideas? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Están en el estómago? ¿Están en las piernas? ¿Están en los pies? ¿En dónde están las ideas? ¿Dónde tengo yo las ideas? ¿Dónde tengo yo las metas? ¿Dónde tengo yo los sueños? ¿Dónde yo tengo el futuro? ¿Dónde está? Entonces, esa sería otra pregunta que me surge. Si las ideas están en el cielo, son intangibles. Las ideas no las puedes ver, no las puedes tocar. ¿En dónde están las ideas? ¿En dónde está la información? Entonces, ¿dónde está? A ver, esa es una buena pregunta. ¿Quién atrae lo que deseas, la mente o el corazón? Bueno, entonces, ¿yo cómo lo entiendo? Yo voy a decir lo que yo entiendo y es, las ideas, la información está aquí en mi mente. Y el corazón atrae todo lo que la mente quiere. Entonces, si mi mente, tengo una mente estresada, una mente con rabia, una mente con pobreza, una mente con dolor, una mente confusa, ¿qué va a traer el corazón? Son exactamente lo mismo, porque nosotros que somos, somos seres electromagnéticos y nosotros trabajamos con frecuencias de luz. Y las frecuencias de luz son ultravioletas, quiere decir que están en una, como en una vibración más alta, en una vibración que se vuelve casi invisible o infrarrojas, que es muy densa, que es muy oscura y que genera mucho dolor. Entonces, así es que yo estoy entendiendo cómo funcionan las frecuencias de luz. Entonces, estas frecuencias de luz, en su aspecto electromagnético, nosotros emitimos unas frecuencias y son unas ondas. Esas ondas pueden ser altas y esas ondas casi que no se pueden ver, pero sí se pueden sentir como las ondas radiales. Yo puedo ver, eso era un ejemplo que iba a hacer. Hola, ¿cómo estás, Mario? Qué raro, eh. Yo tenía acá. ¡Se me perdió! ¡Se me perdió esto! ¡Ve, qué raro! Yo tenía unos sonidos de, de, de... Ya, no lo veo, no lo veo. Ya me enredé, ya me fui para otro lado. La mente es eléctrica y el corazón es magnético. Ok. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo tengo que empezar a entender? Yo tengo que empezar a entender. Primero, que tengo que tener claridad en la mente. Tengo que tener claridad de lo que yo quiero. Mario, ¿qué es lo que tú quieres, Carlos? ¿Qué es lo que tú quieres, María? Mario, ¿qué es lo que tú quieres, cultural? Ah, bueno, esa sí no sé. ¿Qué es lo que tú quieres, Mario Duarte? ¿Qué es lo que tú quieres, Gladys? ¿Qué es lo que tú quieres, Jenny? Para poder darle claridad a la mente y entonces enfocarme en la claridad de lo que la mente quiere. Porque si piensas en lo que no quieres, tu corazón de igual va a atraer lo que no quieres. Porque estás pensando en lo que no quieres. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que empezar a cambiar la forma de pensar, la forma de pedir, la forma de saber qué es lo que quiero. Que en la realidad, físicamente ahora no lo tengo, pero ese es el trabajo. El trabajo del ser humano es aprender a ser humano. Para llegar a Dios, tengo que aprender a atravesar todo eso que hay dentro de mí, que es animal, que es, digamos, lo negativo. Aprender a trabajar y aprender a trascender lo animal en mí para llegar a ser humano y para poder tener sabiduría. Porque ¿dónde está la sabiduría? ¿Cuál es la diferencia? Este libro lo escribí, pero el hecho de que yo haya escrito este libro no quiere decir que yo tenga sabiduría. La sabiduría no es tener conocimiento. El hecho de que yo sepa que la mente es eléctrica y el corazón es magnético no me hace sabia. ¿Tú sabes qué me hace sabia? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace sabio al ser humano? ¿Qué es lo que hace sabio al ser humano? A ver, contéstenme, contéstenme. ¿Qué es lo que hace sabio al ser humano? Estas son preguntas interesantes. Estas son preguntas que nos hacen pensar. Estas son preguntas. ¿Qué es lo que te hace sabio, Carlos? ¿Qué es lo que te hace sabio? Sabio no es el que escribe. Sabio no es el que sabe. Sabio no es. ¿Quién es el que es sabio? ¿Qué es la sabiduría? ¿Y qué es lo que me diferencia a mí del animal? Esa es otra pregunta. ¿Qué me diferencia? ¿Qué es lo que diferencia al ser humano del animal? Porque nosotros somos animales, tenemos tres cerebros, cuatro cerebros. Maybe podemos tener un quinto cerebro. Pero, ¿qué me diferencia a mí, María Inmelda Cardona? Que estoy hablando, que estoy escribiendo, que estoy pensando. ¿Qué me diferencia del animal? Hay algo que me diferencia. Y eso se llama sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Para mí, la sabiduría es aplicar el conocimiento. Entonces, yo tengo que aprender a vivir con lo que explico, con lo que escribo, con lo que hablo. Y ahí estoy conectando la mente con el corazón, porque me estoy aprendiendo a ser congruente entre lo que pienso, entre lo que hablo, entre lo que siento y entre lo que hago. Eso es la congruencia. Y lo voy a hacer. ¿Y cómo se aprende? Se aprende por repetición. Y todos los días a las 11 y 11, sí. Y doblego mi voluntad, sí. Y es que todos los días vamos a hacer la misma historia, sí. Y hasta que aprendas, hasta que aprendas, hasta que aprendas, porque hay que aprender a doblegar la voluntad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el ser humano no tiene voluntad. No hay voluntad. ¿Dónde está la voluntad? No, lo que pasa es que ahorita no puedo hacer esto porque estoy muy ocupado. ¿Ocupado en qué es? Y lo más importante es, ¿qué es lo que está tan ocupado? Ok, vamos a ver qué me lee. Ay, Camilo, usted está más hermoso que me escribe tan lindo. Gracias, Camilo. Lo que hace sabio a un ser humano es la experimentación propia, exactamente, para corregir los errores que se vayan cometiendo durante el camino. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Camilo, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. De nada sirve hablar y no vivirlo. Claro, ¿cómo me va a hablar usted de que a los hijos hay que educarlos si usted no tiene hijos? ¿De qué me va a hablar usted de que es que hay que entender a las mujeres cuando usted no tiene mujer? ¿Cómo me va a hablar usted de que hay que entender a los hombres cuando usted ni siquiera es casada? ¿Cómo me va a hablar usted de matrimonio si usted ni siquiera sabe que es convivir con alguien? ¿Cómo me va a hablar usted de algo que usted ni siquiera vive? Entonces, sí, Camilo, lo que hace sabio a un ser humano es la experiencia. Ahora, ¿la experiencia se comete errores? Pues claro, claro que sí, experimentamos. ¿Fracasé en un negocio? Claro que sí. ¿Las ventas están muy bajas? Sí. ¿Y qué pasó que las ventas están muy bajas? ¿O será que es que estás vendiendo algo que la gente no está buscando? ¿Puede ser? ¿O será que es que abriste un negocio en la zona, estás vendiendo jugo de limones, frío helado, y lo que estás haciendo es un frío bien horrible? ¿O estás vendiendo café caliente caliente en un desierto? ¿Entonces fue que hiciste un negocio en un mal momento o en un mal sitio? ¿O entonces resulta que estás, pusiste un parqueadero y un lavadero de carros en una zona donde no entran los carros y solamente entran bicicletas? Y dices, no entiendo por qué no entra ningún carro, pues si no hay carretera, ¿cómo van a entrar? A veces creemos que es que somos de malas y a veces creemos que es que estamos pagando. ¿Pero qué estás pagando? No estás pagando. Simplemente pusiste un negocio en el momento no adecuado, en el lugar no adecuado, o le estás hablando a la gente no adecuada. Eso es todo. Entonces tenés que experimentar, entonces cambio de acá, sí, cambia de acá y se va para allí. Y ya, y cerró ese negocio. Y cerrar ese negocio no es un fracaso. El problema es que nosotros los hispanos vemos todo. El cierre de negocio lo vemos como fracaso. Y el cierre de negocio no es fracaso. Yo he tenido muchas bancarrotas. Bancarrota quiere decir cuando uno se declara que no tiene nada. Dice, no tengo nada, estoy cero. Pero ¿sabe qué? Eso no me tira al piso. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido nueve veces diferentes a hacer cosas de una manera diferente. Entonces, experimentación propia. ¿Para qué? Para corregir los errores. Exactamente, Camilo, vamos a corregir. Ok, entonces ahorita monté un lavadero de carros por donde no entran los carros. Porque la carretera queda al otro lado. ¿Y qué estabas pensando? No, no caí en cuenta. Bueno, entonces cierre el negocio. Tome la decisión. ¿Quién le dijo a usted que cerrar un negocio es malo? ¿Quién le dijo? No experimentaste, te diste cuenta que no funciona. O estás vendiendo algo que el otro no necesita. O lo cierro. ¿Qué pasa? Lo cierra. Mira que los chinos, estaba investigando, y los chinos, ellos lo que hacen es que abren el negocio y ponen, por ejemplo, carteras. Y si no les funciona, entonces ponen pescado. Y si no les funciona, entonces ponen verduras. Y si no les funciona, ponen lo que sea. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los hispanos? Que pensamos que si fueron con zapatos, tiene que ser zapatos y tiene que ser zapatos. Y yo no puedo cambiar de los zapatos porque es que eso fue lo que mi papá vendía cuando yo estaba chiquita. Y ya no funcionan los zapatos. Entonces, a veces tenemos una terquedad grandísima y es cambiar esa perspectiva. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Cuéntame qué aprendiste. Por ahí ya vi a Luisa. Luisa Zapata. Llegó. Llegó. Brino en cámara. Vamos a ir a ver. Vamos a traer a Luisa. Bueno, cuéntenme qué han aprendido hasta hoy. Cuéntamelo. 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 Todos los días aprendemos. Todos los días. Si tú educas a tu mente para que aprenda todos los días, entonces esa mente te va a prestar neuronas. Bueno, no, las respuestas a las preguntas, les dejo la inquietud, les dejo la inquietud, les dejo la inquietud para que ustedes puedan realmente. A ver, bueno, yo veo que, por aquí, a ver, vamos a ver quién me contestó. A ver, Rubén Marquínez, hola, ¿cómo estás? Alberto Díaz, hola, ¿cómo estás? Edilbert. Edibert. Hola, ¿cómo estás? Edibert. Francisco Martínez, Ángel Villegas, Nelson Enrique, Jorge Alán Medina López, Rafael Van Berghual, Marta E. Gómez, Camilo Compartió. Muchas gracias, Camilo, por compartir. Muchas gracias a los que han compartido. Neiro, Enrique, hola, ¿cómo estás? Gladys, hola, ¿cómo estás? Gladys, me imagino que no puedes escribir porque siempre me escribes. Me imagino que Jenny también está trabajando y no me puede escribir porque está cepillando a alguien, me imagino, Jenny. Bueno, hay muchos que no me escriben porque trabajan. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? No me han dicho, no me han dicho, no me han dicho. Ay, les dejo la pregunta. No la voy a contestar. No, mentira, sí. Jill, yo me la voy a contestar. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? La mente se conecta con el corazón por medio de descargas eléctricas que generan estos neurotransmisores. Mira, estos son neurotransmisores. Nosotros somos eléctricos, tenemos neuronas y esas neuronas cuando perciben una emoción fuerte emiten unos neurotransmisores y se conectan por nuestro cuerpo por medio de estas del cerebro y la espina dorsal. Se hace todo el flujo de energía. ¿La mente es eléctrica o magnética? Yo he aprendido que la mente es eléctrica y que el corazón es magnético. Esas son las respuestas. Las frecuencias de luz en su aspecto se clasifican por la longitud de onda y por frecuencias que van desde el infrarrojo, que es denso como el infierno, todo duro, todo caliente, o ultravioleta, que es sutil y divino y precioso. El ultravioleta, entonces, se clasifican en esos dos tipos de ondas. ¿Quién atrae lo que deseas, la mente o el corazón? El corazón atrae lo que tú deseas, pero la pregunta es, ¿qué es lo que deseas? Tienes que tener claridad en lo que deseas. Porque si no, entonces, ¿qué vas a atraer? Atrae confusión. Una mente confusa, ¿qué atrae? Confusión. Una mente que no sabe lo que quiere, ¿qué atrae? Nada. Trae de todo, pero no hay nada. Solamente cuando tomamos las decisiones es que atraemos exactamente porque tenemos un enfoque. Mario Duarte, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde están las ideas? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está tu idea? En tu mente. Pero si la mente es confusa, tienes ideas confusas. Y con ideas confusas no se puede decidir. Primer trabajo, entonces, empezar a tener claridad en la mente. Antes que hacer cualquier proyecto, por favor, si no estás claro, en tu mente no empieces ningún proyecto. Primero aclara tu mente. ¿Qué es lo que hace sabio al ser humano? La experimentación. La experimentar, el vivirlo, es lo que me hace sabio. Sabiduría es llevar a la práctica el conocimiento. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano del animal? Precisamente la sabiduría. Como lo dice Camilo, lo que hace sabio al ser humano es la experimentación propia para corregir los errores que va a cometer durante el camino. Exactamente. Hola, mi María Patricia. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Bernardo Trato Pérez. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hemos terminado por hoy. Ya acabé de leer todo. Muchas gracias. Mañana vamos a continuar con la lectura y el análisis del libro. Y vamos a trabajar más sobre las frecuencias de luz que pueden ser extremadamente altas como las ultravioletas o extremadamente bajas como las infrarrojos y al momento de pasar por la luz tus ojos no las pueden ver. Pero nosotros somos energía. Somos frecuencias de luz. ¿Y por qué me ves? Porque estoy en el infrarrojo. O sea que nosotros estamos en el infrarrojo. Ay, sí. Ay, no. Ay, no. Chao. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Que estés muy bien.